Esta es la casa de Tinajo que hoy centra la atención policial y mediática en la isla. Ayer, supuestamente, dentro de una bolsa de basura negra, se hallaron restos humanos que podrían pertenecer a la joven Verónica. La tragedia se desvelaba ayer, pero arrancaba días antes, con la denuncia por parte de su hermano de la desaparición de Verónica. Esta joven de 28 años tenía un 65% de deficiencia mental y su hermano, unos años mayor que ella y también deficiente, aunque en menor grado, necesitaba localizarla para cobrar una herencia. La Policía Nacional comenzó a buscar a la joven y ayer a las 12 del mediodía acudía a registrar la vivienda familiar. Aquí se encontraban el padre biológico de Verónica José Luis, un andaluz de 54 años y enfermo de cáncer que se encuentra en estado terminal y su madrastra, natural del municipio, de 58 años. Cuando los agentes se disponían a inspeccionar este pequeño hueco que hay entre dos paredes, las que separan la casa antigua de la nueva, se encontraban con una bolsa de basura negra. En su interior, unos huesos humanos que aún conservaban carne hecha moscada y que fuentes cercanas a la investigación confirman que se tratan de Verónica. Ante el descubrimiento, la mujer comenzó a correr y lo hizo durante tres horas, hasta que un agricultor dio el aviso a la policía que encontraba a la mujer en Mancha Blanca, ya en dirección a Timanfalla. Los agentes detenían al matrimonio y también a una hija de la mujer, que actualmente no convive con ellos. Ayer prestaban declaración y aseguraban que no habían visto a Verónica desde hacía cinco años. Un hecho que desmiente un vecino de la zona que asegura que la vio hace apenas 12 meses, trabajando en una finca familiar. No sabíamos nada más de ella, no sabíamos nada de ella, sino cuando el hermano, en estos últimos días, el hermano vino en diciembre al ayuntamiento a preguntar si la habíamos visto en asuntos sociales, le habíamos dicho que no la habíamos visto. Luego ya, pues de la nacional, el otro día llego a asuntos sociales y veo dos personas vestidas de paisano, creo que eran de la nacional, y pregunté y estaban buscando a esta niña, y hasta ahí no sabemos nada más. Sí, tengo varias versiones y rumores de vecinos del pueblo que no voy a decir ahora porque tengo que estar en investigación y hay que ser respetuoso de la justicia. Hoy el comisario de la Policía Nacional, Teodoro Pérez, acudía a la zona junto con otros agentes para inspeccionar la vivienda y las construcciones aledañas, que estaban todas precintadas. La investigación continúa y no se descarta que se produzcan más detenciones. Teodoro Pérez, acudía a la zona junto con otros agentes para inspeccionar la vivienda